¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, flux 5 es igual a A B. Si el nismo es igual a A, es igual a A. Plus, el nismo es igual a A. Aprende el cari, A. Entonces, A y B. A y B. 3 3 4 5 4 5 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 6 6 6 7 9 9 10 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 16 y que no se nos dañe y todos los llevamos a cabo y no la palabra y no la palabra con la palabra en la palabra y no la y no la palabra la palabra tiene la palabra y 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 tú bale rw atlas u en carrie viz disitima noecom su thai volt ane mitra uem ko waliya bai q no sutra su thai q no sutra su da ok it q bera bar su thai it to aya o le que mi tira vi a ti a ver a bano jayi ok aad aboli a nieki mati float you aji java bai hello world no world in to second 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12